No hay nada como Miami, no hay nada mejor, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Bueno, regresamos a nuestra conversación. Estoy con Isis García Martínez, concejala de Jaya Lía, y estoy con la activista comunitaria aquí también conmigo compartiendo en la mañana de hoy, Lee Hernández. Y nos quedamos con Isis. Isis, ¿cómo van las relaciones dentro del Consejo de Jaya Lía, las relaciones de los miembros del Consejo con el alcalde? Bueno, yo me imagino que al resto de los comisionados en la ciudad de Jaya Lía le vaya bien con el alcalde. Yo, como dije en las últimas entrevistas, pues no tengo en realidad mucho que hablar con el alcalde, y cuando lo hago, pues lo hago públicamente dentro de los parámetros de las reuniones del Consejo, para que haga por lo menos algo de constancia de lo que yo digo y lo que dice él, o lo que él puede responder. La mayor parte de las veces que termina respondiendo es un jefe del departamento, y desafortunadamente cuando me contestan algo, si me lo contestan en su realidad, pues tienen situaciones que después tienen que atender ellos con lo que es la administración del alcalde. Esta semana vamos a, por lo que me entero, vamos a tener una reunión el lunes del presupuesto de la ciudad de Jaya Lía, cuyo todavía estoy esperando que me notifiquen de que va a ser el lunes, la confirmación del lunes, y supuestamente pues nos van a entregar el presupuesto hoy para hacer la primera votación el lunes, el martes y el lunes en un comité que vamos a tener el lunes. Así que desafortunadamente pues seguimos en las mismas en nuestra ciudad, donde los informes son a último momento y básicamente me parece que es una falta de respeto hacia mi persona y hacia todas las personas que viven en la ciudad de Jaya Lía, que son las que yo represento. Yo no represento a un alcalde ni ningún otro comisionado, sino a mis residentes, los que votaron por mí. Encuentro eso como una falta de respeto. Yo creo que hay que balancear las cosas en qué se gastan los dineros, y hay que ser fiscalmente responsables porque estamos lidiando con el dinero de todos y desafortunadamente pues en la ciudad de Jaya Lía vivimos en una población, no es una población rica, es una persona que trabaja a lo mejor uno o dos trabajos al día y desafortunadamente tienen que buscar la manera de pagar sus cuentas y como vemos pues la ciudad sigue saliendo en muchos estudios como la ciudad con menos procesos recreativos, programas recreativos, la ciudad donde más cara es rentar, donde más caro es comprar. Yo creo que desafortunadamente tenemos que hacer algo para que las personas se sigan quedando y se quieran quedar en Jaya Lía, no que se vayan a ir. Y no considero que una de las razones para hacerlo tampoco sería una construcción dentro de un área residencial que también va a afectar a aquellos que han invertido 40 o 50 años en su propiedad. Así que seguimos en las mismas y veremos a ver lo que va a ir el año que viene. ¿Tú piensas que en el consejo y por parte de Carlos Hernández, alcalde actualmente en Jaya Lía, ¿hay discriminación con las mujeres o específicamente problemas personales con determinados miembros del consejo? Mira, no te puedo decir de que el consejo en general tenga eso en mente, porque les doy las gracias continuamente por los votos que me dieron mientras estuve de presidenta del consejo. Creo que al final a lo mejor han sido, no los concejales, sino a lo mejor hasta un cierto punto el alcalde ha sido influenciado por personas de más poder, a lo mejor monetario, si se puede explicar de esa manera, de que a lo mejor una mujer no debe estar en ciertos poderes. Yo creo que estamos viendo de que es el año de la mujer y esperemos que el año que viene sea el año de la mujer y el año después de eso, porque la mujer en estas comunidades, nosotros hemos trabajado muy arduamente para ser respetada. Yo creo que la mujer tiene algo que a lo mejor en muchos casos el hombre no tiene y es la sensibilidad que la mujer nunca pierde. No importa la mano fuerte que tenga la mujer, la mujer siempre es sensible a todas las cosas que nos rodean y yo creo que en eso me honro no solo de ser oficial electa, sino definitivamente de ser mujer. ¿Hay elecciones locales en Jalía el año próximo? Sí, señora. ¿Para qué fecha? En noviembre, hay elecciones en noviembre del año que viene, van a haber elecciones para alcaldes y van a haber elecciones para comisionados. Hay dos que van a reelección y van a haber dos puestos que van a ser disponibles también. ¿Aspirarías para la alcaldía? Yo creo que es algo que me están pidiendo muchísimas personas en la comunidad y tengo que darle las gracias porque recibo llamadas todos los días y hay veces que hay llamadas de personas que ni siquiera esperaba y de empresarios y quiero darle las gracias porque de verdad que para mí eso significa mucho. Yo creo que cuando uno trabaja en la comunidad y trabaja de corazón, estos son los momentos donde uno se siente tan satisfecho porque uno dice qué cosa más grande, por lo menos lo que he hecho se ve y lo han sentido y para mí simplemente me siento honrada del apoyo de todos ellos. Pero Isis, yo te voy a decir porque tú estás hablando y te estoy escuchando y me parece que tú y yo podemos tener desavenencias, estamos sentados haciendo decisiones para una comunidad completa y tú y yo podemos tener acuerdos, no estar en acuerdos con muchas cosas, pero cuando llega lo que es beneficiar a los residentes, yo creo que un alcalde con los comisionados es un conjunto para poder llevar una ciudad a un nivel X. Y si el alcalde tuviera algo, digo yo, esta es mi propia opinión, muy humilde, que no tiene nada que ver con lo que se está trabajando, debería dar acceso a que tú tuvieras toda la información abierta para poder tú hacer decisiones para tus residentes que votaron por ti o al cual tú le estás cuidando la chequera. Así que me parece que es algo, no sé si es machista, no sé qué tipo de cosa puede ser, que pueda provocar a un político representante que está al cargo de una ciudad muy importante. Yo viví un tiempito, creo que como dos años en Haya Lía, estaba otro alcalde y antes de eso estaban los taxis que vinieron todas las empresas de Nueva York, toda la textilería. En aquel entonces ya yo estaba en Haya Lía, había estado en Haya Lía. Entonces amo a Haya Lía por muchas razones, muchas razones que me ataron a ese pueblo cuando me casé. Entonces yo veo que yo no puedo poner mis problemas personales ni creo que ningún político debe poner ningún problema personal para tomar en contra de una persona que está haciendo decisiones muy importantes para esa comunidad. Así que me luce. Perdón el interrumpo, ¿cuándo vas a decidir si aspiras o no? Porque quiero que eso lo hagas público aquí en el programa. Definitivamente que tiene que ser aquí primero. Vas a ser la primera en saber y tus oyentes y tus clientes también. Vas a tener la primicia. La primicia va a ser aquí. Así que yo creo que a principio de año a lo mejor vamos a ver qué es lo que trae el resto del año en lo que tiene que ver con la ciudad y cómo continuamos. Yo creo que yo le tengo mucho respeto a mis colegas. Yo creo que hacen una buena labor. No tengo nada en contra de mis colegas. Yo creo que desafortunadamente los enfoques deben de ser distintos dentro de nuestra ciudad. Y hay que ser responsables fiscalmente. Y yo creo que eso sí es una situación que no está sucediendo en nuestra ciudad. Y cuando yo tengo que pasar, tengo que votar por un presupuesto, lo encuentro también muy difícil de aceptar, de que me entreguen unos documentos con ciento, ciento dos, o ciento, lo que vaya a ser ahora. Porque desafortunadamente te dicen un número y después termina siendo otro. Porque empiezan con enmiendas al mismo presupuesto. Y a cuentas dentro de la ciudad. Y yo creo que eso es algo que uno debe tener con suficiente tiempo para poder instruirse y saber exactamente qué es lo que va en qué. No simplemente una agenda que le digan a uno exactamente, vas a votar por 112 millones de dólares. Vas a votar por tantos dineros en el departamento de policía. Yo creo que la responsabilidad de uno como oficial electo, representando tantas personas, es saber exactamente qué dineros van a qué, en qué se están gastando los dineros. Cuánto se está gastando en el departamento de leyes y cuántas veces estamos saliendo fuera de nuestro propio departamento completo que tenemos del departamento de leyes para buscar consultantes de afuera y pagar más dinero hacia afuera. Entonces, ¿para qué tenemos un departamento de ley? Entonces, lo que tienes que hacer es traer mejores abogados, mejores... Yo creo que tenemos un buen equipo. El equipo exacto. Pero te estoy diciendo, si tú tienes confianza y tú, me imagino yo que ese dinero que vas a gastar en esos que estás trayendo de fuera, dáselo a los que están adentro, Y con todo esto que estás escuchando aquí, ¿tú todavía insistes en que vas a aspirar para la comisión de la ciudad de Miami? Bueno, te voy a decir, Yurina, yo hace cuatro años tomé la decisión que quería correr por la comisión, por el Instituto 3, que es la pequeña Habana, que es el que es donde yo he vivido por muchos años. ¿Qué tiempo tú llevas viviendo ahí en la ciudad de Miami? Bueno, en la ciudad completa desde el año 62. En la ciudad de Miami desde el año 62, pero en la pequeña Habana desde el año 68. Pero los años no le caen arriba, ¿no? No, ella no. No. 68. Y te voy a decir algo, he visto mucha demográfica cambiar. Me crié en la pequeña Habana, fui a colegio, me casé, todo en la pequeña Habana. Y todavía hoy por hoy, Yurina, me siento muy orgullosa. La comunidad puede ser baja económicamente, pero nosotros somos muy alto en potencia. Tenemos un potencial, somos una, yo digo que somos una, estamos como Nueva York. Cuando estaba en el Village, yo fui en el Village cuando era una jovencita, mi tío me llevó al Village, esto es lo que es el Village, la gente con drogas. Es horrible. Vete a comprar un apartamento al Village, oye, mira a ver si tú puedes tocarlo. ¿Cuándo son las elecciones allá? El noviembre del 2017, el año que viene, son las elecciones. Entonces las dos. No me he decidido todavía. Tienen que tomar decisiones importantes. Bueno. Aquí voy a hacer todas las primicias, pero de verdad que ustedes se las merecen aquí. No, no, es que. Siempre nos van a estar apoyando nosotros absolutamente. Y tú sabes que lo que falta y lo que sobra aquí es que tienen la conciencia de que hay un residente que necesita ser informado. Y eso es lo que traen todos los días a las ondas del aire. Fue usted, yo otra vez con usted. Y fuera del aire. Y fuera del aire también, pero bueno, haciendo un programa con Félix Delgado. Y lo que hacíamos es darle información a prevención a la comunidad. Claro. Y yo cuando hacía mis charlas y estaba con las personas de tercera edad, cómo no ser vulnerables. Tú sabes cómo tratar y educar a esa tercera edad que está tan carente de cariño. Y por eso caen víctimas. No quiero terminar el programa sin escuchar la opinión de ustedes sobre Hillary Clinton y Donald Trump. Brevemente. A ver. ¿Por quién ustedes votarían? No, no. Yurina, eso no se pregunta. Pero te voy a decir que es muy difícil. Yo desde que me hice ciudadana americana, pues me registré republicana muy orgullosamente. Porque creo que todos los que estábamos llegando o todos los que llegamos vimos que la democracia y los republicanos tenían una fuerza de guía excepcional. Y siempre he apoyado a mi partido. He estado en desacuerdo. Porque no quiere decir que yo sea republicana, sea high core, como dicen. Siempre he sido republicana. Siempre he sido republicana. Nunca he querido cambiar el partido, a pesar de que ha habido veces que he tenido mis dudas de por qué y a dónde vamos, como por ejemplo en este momento. Hay muchas cosas que yo estoy cuestionando. Este país es una de las primeras potencias más grandes del mundo. Hemos perdido credibilidad dentro de muchas gamas. ¿Votarías por Hillary Clinton entonces? ¿Saco esa conclusión? No, no. ¿Por Hillary? No, no. ¿Y entonces qué vas a hacer? Yo soy republicana, Yurina. Yo estoy mirando todo. Yo estoy dejando que el paso lleve, a ver a dónde vamos y la coordinación. Bueno, las elecciones son el 8 de noviembre. Yo sé, pero bueno, todavía hay un chancecito a ver si la coordinación de nuestro partido coge un poquito de guía. A ver qué dice Isi antes que se nos acabe el tiempo. Mire, nosotros hemos hecho varios programas aquí referentes a estas elecciones. Yo creo que estas elecciones son totalmente distintas. Yo tenía otro candidato. Mi candidato no fue escogido. Tuvo que retirarse de la... Jeb Bush. De Jeb Bush. Bueno, espérate, que ese es el candidato mío también. Y mío también. Yo soy independiente, pero me uno a las tres de mis candidatos. Sí, me parece que era una de las personas... Va coherente. Exacto. Con muchas ideas. Lo que pasa es que estas elecciones han sido tan extrañas para un político tradicional y para lo que uno por lo menos espera de unas elecciones, que yo creo que todo el mundo está simplemente observando. Y estamos también hablando de un candidato en el Partido Republicano, por ejemplo, que no es un político, es un empresario. ¿Ustedes votarían por un candidato, aunque no estén de acuerdo con lo que plantea ese candidato, por seguir fieles al Partido Republicano? Pero es que no hay perfección. Mira, estamos hablando de seres humanos. Cuando somos seres, como somos seres humanos, pues desafortunadamente tenemos cosas que hacemos correctas y cosas que son incorrectas. Y yo creo que esto, lo que sí estamos viendo en estas elecciones es que el político tradicional no es lo que el pueblo en general quiere. Y, por otro lado, estamos viendo de que, bueno, las mujeres tienen fortaleza en poder escoger candidatos o, en este caso, candidatas como Hillary. Yo siempre he sido republicana, pero también hay muchas cosas que uno mira y acepta y son fuera hasta del propio partido de uno. Entonces, para nosotros las mujeres es un poco más difícil y nosotros somos, como decimos en inglés, un poquito más picky, ¿no? Entonces, en el sentido ese, yo, por ejemplo, tengo que esperar un poquitico más y observar lo que hay candidatos. Como ven, mis invitadas son muy hábiles porque ninguna de las dos me ha dicho por quién va a votar. Pero sí somos republicanas. Me ha dado vueltas, vueltas, vueltas. Sí somos republicanas. Pero nada, no saqué nada en concreto. Pero yo creo que hay que mirar fuera del partido hasta cierto punto, pero en el sentido de la mujer, la mujer debe de apoyar a la mujer, pero en esto, ¿qué tiene que haber presidencial y con esta candidata es un poco difícil a la mujer apoyarla? Y no es eso, y yo creo que tú no tienes que apoyar a una mujer simplemente porque tú eres mujer. Porque sea mujer. Porque sea mujer. Se nos acabó el tiempo. Ahí sí, señor. Y concluimos. Pero el lunes vamos a regresar aquí para conversar entre mujeres y sobre política. Los espero el lunes.